por su sintonía y este sábado veinte de abril el cantante Karim León llegó rugiendo más fuerte que nunca la biblioteca de la ciudad de Cochela en donde lo esperaban alrededor de dos mil quinientos fanáticos que desde temprana se dieron cita para estar en primera fila y poder disfrutar del tremendo acontecimiento. Efectivamente el cantante deleitó a los ahí presentes con tres de sus grandes éxitos después de recibir la llave de la ciudad de manos del alcalde Steve Hernández. Sin duda un día inolvidable para el cantante que no solo recibió las llaves pero también se proclamó el veinte de abril como el día de Karim León. Doble sorpresa, así es Hernán, pero antes de salir al escenario a su conmemoración lo entrevistamos y esto fue lo que nos dijo. Bueno, es un honor Karim estar el día de hoy aquí, que estés aquí representando tan hermosamente nuestra patria, unos cuantos minutos de que te traigan las llaves de la ciudad. Gracias, encantado, sí, como dices, pues muy orgulloso, muy contento, poquito nervioso la verdad porque recibir esta clase de reconocimientos creo que para cualquier artista es bastante importante y muchas veces nos sentimos así como un poquito, vaya, ¿no? Presionados por tratar de ser esa persona que merece estar en esos lugares, pues por eso que nos levantamos todos los días a echarle, ¿no? A echarle ganas y gracias a Dios que la vida nos recompensa con estos momentos tan bonitos y estos reconocimientos. Oye, Karim, y me atrevo a decir que eres uno de los artistas de la música regional mexicana que pisa este escenario, dos escenarios, los más grandes de la música, en tres fines de semana consecutivos. ¿Qué honor, hermano, que nos esté representando tan bello? No, hombre, mil gracias. Para nosotros, como te digo, aparte del honor, la responsabilidad que tenemos y que llevamos sobre los hombros de llevar nuestra música mexicana y nuestra cultura hacia otros lugares y tal es el caso como es Coachella, como es Stage Coach y ser el, si no me equivoco, el primer artista latino que hace estos dos festivales el mismo año creo que es algo digno de compartir, digno de presumir y que es un gran paso para la música mexicana. Muchísimas gracias por representarnos tan bonito, con tanto respeto, muchas gracias, que te vayas súper bien y mándale un saludo a toda tu gente, a tu fanaticada. No, no, a toda la gente que escucha su compa Karim, les mandamos un gran abrazo y todas las bendiciones del mundo, que Dios me lo siga bendiciendo con mucha salud y vida. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente tipazo. La verdad que sí, como dijo, que esto es un orgullo y se debe presumir, claro que sí se debe presumir. Absolutamente. Porque es uno de los cantantes pues que más ha pisado el escenario, ¿no? Tres semanas consecutivas, tres fines de semana consecutivas, pisando dos de los escenarios más importantes de la música. Muy bien por él. Mayta, y la gente que se dio cita además, excelente. Gracias a toda la gente que asistió a la ciudad de Coachella por permitirnos estar ahí también y llevar a esa pareja que fue a conocerlo directamente. Así que muchísimas gracias. Excelente trabajo, Mayra, como siempre. Gracias.